Hello Dreamers, bienvenidos otra vez a su canal de literatura, El Caldero Literario. Yo soy Lleupin y como siempre es un gusto y un placer tenerlos de nuevo aquí en el canal. Muchísimas gracias por verme. En esta ocasión, como verán, vengo muy a rock, estamos en esta sección del mundo de Harry Potter y estoy volando hacia casa. ¡Vamos a ello! Sí Dreamers, como les dije, estamos volando hacia casa porque seguimos en nuestro queridísimo maratón de lectura de La Vuelta al Mundo con Booktube y estamos en nuestro vuelo 7 y como debe de ser, es vuelo hacia Hogwarts, sin escalas ni nada, solo Hogwarts. Entonces, obviamente, por las mismas circunstancias, estamos en esta sección del mundo de Harry Potter, muy contentos por volar a casa, por volar a Hogwarts, a nuestro querido colegio y a nuestra querida casa Hufflepuff. Y en esta ocasión les traigo la reseña de Magisterium, la primera parte que es la prueba y al hierro, escrito por Holly Black y Cassandra Clare. Déjenme decirles que todo el mundo dice, es que Magisterium es lo mismo que Harry Potter o tiene muchas cosas que se le parecen, o sí, no lo voy a negar, tiene muchísimas cosas que se le parecen, pero no es lo mismo, tiene un contexto un poco diferente, que la verdad me gustó, sí quiero continuar con la saga. Le di 4 sobre 5 sombritos seleccionadores por algunas cositas, pero la verdad no está mal. Pero déjenme que les cuente, esta es la historia de Calum Hunt. Calum Hunt es un muchacho normal, vive con su papá, desgraciadamente su mamá murió en la guerra mágica y él, por consiguiente, él también estuvo ahí, o sea, estuvo la mamá, el papá y él, pero muy bebé. Por alguna cuestión, él quedó lastimado de su pierna derecha. Se escogió, le costó el trabajo correr, etc. El caso es que Calum, ahora en la terapia vive con su papá, y a decir verdad esta parte no me gustó, el papá le inculca a Calum que la magia es mala y le explica que es el magisterium. El magisterium, se las voy a poner fácil, es lo mismo que Hawans, nada más que aquí no son 7 cursos, son 5 y cada uno es relacionado con un elemento. Hierro, bronce, aluminio, plata y oro. Se supone que son los 5 cursos. Allá en Hawars solamente son 7, pero ahí te dividen por casas, ¿no? Aquí no, nada más son 5 cursos. Todos los chicos que entran son del curso de hierro, poseen la prueba de hierro. Pero aquí la cuestión es que cada mago va a escoger a 3 estudiantes que él quiere enseñar. No como en Harry Potter, que ahí es el sonro seleccionador, vas a la casa y que es a todos los maestros por igual. No, aquí no. De lunes a jueves, cada mago que escogía a sus alumnos los va a entrenar y los viernes van a tener, digamos que clase ya todos juntos. Y cada mago les va a dar clase, a todos. Y una vez al mes van a tener una prueba, que es donde van a demostrar lo que han aprendido en ese mes. Entonces tenemos a Calum, su papá, toda la vida le convocó que el magisterio no era malo, que iban ahí nada más a que mataran a los aprendices, que los magos eran malos, que iban a poner un riesgo enorme, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de todas formas, es a lo que no entiendo, lo manda a hacer la prueba de hierro. La prueba de hierro es, los magos van a una cierta zona despoblada de Estados Unidos y por medio de, no entiendo por qué, artimañas de a veces, si saben la verdad, porque vamos a ponerlo así, se los voy a decir, los magos en este libro, no les dicen magos, nada más son personas que no tienen aptitudes aquí, los magos aquí van con artimañas a hacer la prueba de hierro. Les dicen, por ejemplo, al niño le gustan los caballos, ¿no? O, vamos a entrenar para ser basquerbolista, o una escuela de matemáticas, ¿no? Y tienes que hacer la prueba de hierro. Entonces, a ellos los llevan con mentiras, no entiendo por qué, eso es algo que a mí no me gustó, en la defensa de Harry Potter, que tienes el don y te mandan la carta de Hawkeye, senté el misteo de magia y te mandan la carta, pero aquí no, son más complicados. Pero para los hijos que son descendientes de personas mágicas, que así se les dice aquí, ellos lo que hacen es, los papás saben que los tienen llamamientos, hablan con los papás y les dicen que tal hora, tal día tienen que dirigirse a tal lado para que hagan la prueba. La prueba se divide en tres partes, la parte de ciencias, obviamente, que es hacer un experimento o algo por el estilo, la prueba de habilidades, que los pueden atrepar ciertas cosas, hacer demasiadas cosas, y la prueba intelectual, que es, les dan un libro y tienen que contestar preguntas. Son preguntas muy extrañas, de, van los dragones a cierta distancia, unos a usar tal magia y el otro, ¿no? ¿Cuál crees que llegue al primer máximo de la montaña? Recuerda que los dos vuelan a cierta velocidad y no sé qué, y yo así, ¿qué onda, no? Eso me fue algo muy extraño. Entonces, el papá le dice a Karo, haz lo que sea para retobar y que no entres al magisterio. El papá tiene muy malos recuerdos de la magia porque gracias a ella, muy buena mamá, ¿no? O sea, por culpa de la magia muere la mamá. Entonces, hace las pruebas, las hace todas mal, pero el profesor Rufus, o el mago Rufus, ve algo en Callum que dice, oh Dios mío, él tiene que estar en el magisterio ni quiero enseñarlo. Entonces, ya termina hacer las pruebas, se sale, y cada mago va a escoger a sus tres aprendices. Entonces, el profesor Rufus escoge a Callum, el papá hace un relajo para no nacerte, para que además se lo llevan. Llegan al magisterio, que es la escuela. Ellos, no es como el Hogwarts, que van a la sala común y tienen chicos y chicas, no. Van a una, digamos, sala común, donde están tres cuartos, donde van los tres chicos. O sea, la sala común del profesor Rufus, en este caso, y van y entran. Entonces, todas las semanas aprenden, todas las semanas están ahí, shala, shala. Lo que no se sabe es que Callum se está, de cierta manera, preparando para luchar con los magos malos. O sea, no voy a dejar así porque tiene un nombre muy extraño, que aquí se los está ahí poniendo, que no sé pronunciar. Tiene un nombre muy extraño hasta aquí que no sé pronunciar. Este, es otra cosa que no me gustó, te lo pongo un poco más complicado. Yo entiendo por qué aquí la magia tiene el mismo contexto que en Harry Potter, porque te hablan de ciertas cosas como Paracelso, Nicolás Flamel, y de toda la alquimia. La alquimia, para los que no saben, ni están entrando un poco en esto de la magia, la alquimia es, digamos, que toda la preordenación o preaprendizaje de todas estas personas que quieran ser científicos. La alquimia es la antesala de la química, que hoy conocemos como tal. Entonces, todos los que quieran ser magos o quieran hacer pociones, tienen que aprender alquimia. Entonces, primero están como una enseñanza y todo lo que es la alquimia. Entonces, tiene las mismas bases que Harry Potter. Pero no entiendo por qué en todo el libro se está diciendo que la baja es como protección. Y si un mago no es entrenado en magisterium, puede ser una amenaza porque puede acumularse de la magia y hacer un desastre total. No entiendo por qué la fan de las autoras de decir que la magia es mala. No te dicen como tal porque eran pequeñas ráfadas de... ¿Cómo decirlo? Te están spoileando diciendo que es malo. Y te están aparte como que... ¿Esto es malo? ¿Esto es esto? No de cierta manera. Dicen que lo están diciendo. Es algo que no me gustó. Y otra cosa. Eso sí es lo que se me hizo muy parecido a Harry Potter. Karun se está preparando para echar con los magos malos. Como les repito, no se pronuncia el nombre. Y esos magos malos, aquí es otra cosa un poco diferente. En magisterium, los magos no van a ser magos buenos, magos malos como en Harry Potter y todo eso. No. Aquí se basa por ciertos elementos. Tierra, aire, agua, fuego. Y se supone que los magos malos se crean porque ellos son los únicos que pueden hacer funcionar estos elementos en conjunto. Un mago normal, un mago bueno, no puede. En entonces, él se está preparando para luchar contra los magos malos. En este caso, mago malo. Porque suponen que el mago malo, que hizo todas las cosas en la guerra mágica, desapareció y se quedó ahí. Entonces están buscando otro mago malo para que puedan luchar con él y destruirlo. Que eso es algo un poco complicado, que hasta ahí se las dejaré para que sigan leyendo el libro. Es una buena apuesta, una buena historia. Yo les digo que la cosa de la magia no me gustó mucho porque son los elementos como que siento que delimita mucho en primera y segundo, no entiendo por qué lo ponen en un contexto malo. Todo el libro se me hizo que te estaban dando señas de que la magia es mala, no que es buena. Por eso le puse 4 sobre 5, por lo demás está genial. Y como les digo, tienen ciertas cositas que me van recordando a Harry Potter. Por ejemplo, los tres principales son Aaron, Tamara y Karun. Karun es Harry, Aaron es Ron y Tamar es Hermione, ¿no? Por decirlo así. Y sí, de hecho, Tamara hacía la función de Hermione. Porque Tamar en la historia se cuenta que viene de familia de magos, no como Hermione era Muggle. Y aquí, la hermana de Tamara es del magisterio. Ella es chica de plata, o sea, alumna de plata del curso de plata. Y se supone que por medio de su hermana ya conoce el magisterio y sabe ciertas cosas. Entonces, como que sí cumple la función de Hermione. Y Rufus sería más como, yo lo digo como Snape. Porque dice, de cierta manera, que está enseñando a Karun porque tiene una manda que hacer. Porque él cometió un error y como Karun sabe empeñar en hacer un mago bueno. Entonces, como que se me figuró Snape, ¿no? ¿Qué les puedo decir? Volver a introducirme en la magia y estar volando acá es muy divertido. Ay, bueno. Estoy muy contenta. ¿Y qué les puedo decir? La magia me lleva a todos lados. Y bueno, ya no voy a seguir fangileando con esto, porque bueno. Espero que les haya gustado el video, Dreamers. Denle una por la de esta historia porque me va a valer mucho la pena. No le he dado nada de Cassandra Claren y de Holly Black hasta este momento. Yo creo que en el Cazadores de Sombras, pero a ver cuándo, ¿no? Ya algunos amiguitos me han dicho que es horrible la saga. Me están desanimando un poco, pero no le he leído así que no será la posibilidad. Bueno, bueno. Si este video les gustó, denle manita arriba. Suscríbanse. Aquí está el botoncito rojo. Y por favor, denle click a la campanita para que no se pierdan absolutamente nada, nada de los videos. Recuerden que son martes y jueves en la tarde. Y ahorita que estoy con los de la vuelta al mundo como tú, van a ser esporádicos algunos. Y recuerden, cualquier cosa, les dejo mis redes sociales lectoras que son Big, Goodreads y Lectorati. Y mis redes sociales normales son Facebook, Twitter, Instagram, Fintechs y el blog y Snapchat. Y Rimes, gracias por todo. Yo los leo los comentarios. Ustedes me ven en el siguiente video de aquí de su canal, El Caneo Literario. Hasta la próxima, Rimes, y felices lecturas.